Constanza Ramírez, candidata a la Alcaldía de Tuama por el Partido Cambio Radical, en un comunicado hace aclaración a la opinión pública tras el comunicado emitido por la Procuraduría General de la Nación, donde según la entidad se encuentra inhabilitada para ejercer cargos de elección popular. Los saluda Constanza Ramírez Acevedo, candidata a la Alcaldía de la Ciudad de Uitama, Boyacá 2020-2023. Desde el hogar, mi pueblito boyacense, quiero dar claridad a una información que viene circulando respecto al reporte de control electoral por parte de la Procuraduría. De esta manera, quiero decirles que no me encuentro sancionada y que hoy estoy habilitada para ser candidata. Quiero que consulten la página de la misma entidad de control, donde verifiquen el certificado de antecedentes y que a 25 de julio del 2019 pasaron los efectos jurídicos. Invito a todos los ciudadanos y a mis amigos que sigan siendo solidarios y a los que hoy están viendo este video, que no me conocían, sepan que estoy trabajando muy duro por esta ciudad. Que fui alcaldesa y lo hice bien y lo vamos a hacer mejor en esta ocasión. La transparencia, la experiencia adquirida y mi visión de ciudad, soportadas en un programa de gobierno con siete fundamentos, consolidan esta propuesta denominada Uitama Flores. ¡Gracias!